... Muy buenas noches queridos amigos de Popular Televisión. Estamos de nuevo invitándonos a compartir con ustedes esta media hora... ...en este programa, ya con los calores de casi verano... ...y esperemos que ahora ya sea más estable el tiempo... ...porque hemos tenido un marzo-abril un poco extraño... ...incluso casi, casi mayo también. Bienvenidos. Tenemos un invitado hoy que es leonés... ...ha vivido en Tenerife, ha vivido en Madrid... ...ha vivido en Almería... ...muchos años en Lorca y ahora vive en Murcia. Y es médico, pero al mismo tiempo tiene una tarea también... ...de un deseo desde la infancia de pertenecer al ejército español... ...de ser militar... ...y también tiene una tarea a tiempo... ...y luego nos lo va a explicar él... ...en la Academia General en San Javier. De todo esto estamos hablando con nuestro amigo que es Luis, ¿no? Sí. Luis Escobar Álvaro. Sí. Un leonés que ahora vive en Murcia... ...y ha vivido en muchos sitios. A ver, cuéntanos un poco esta historia. Bueno, vamos a ver. Yo soy hijo de médico, nieto de médico... ...por los dos lados, mis dos abuelos eran médicos... ...y bueno, pues yo nací en León porque es del origen de mi familia... ...tanto mi madre como mi padre son leoneses... ...pero sí es cierto que cuando yo nací mi padre estaba trabajando en Lanzarote, no en Tenerife. Y entonces, pues bueno, yo nací en León porque mi madre estaba arropada por su padre... ...que era pediatra, por mi suegro, o sea, por su suegro, perdón, por mi otro abuelo... ...y era pues que las condiciones sanitarias eran a lo mejor un poquito más... ...más beneficiosas para ella, ¿no? Pero una vez que yo nací, pues a lo mejor a mis dos meses de vida... ...pues nos fuimos a vivir a Lanzarote. La diferencia de temperatura, de clima, de realidad... ...interior y frío a Lanzarote y calor, ¿no? Yo, vamos, yo de mi etapa de Lanzarote tengo imágenes... ...que yo no sé si son imágenes de verdad o son imágenes de fotos que he visto... ...pero tengo pues unos pocos recuerdos. Sí es cierto que luego volví a Lanzarote ya de mayor y recordaba cosas, ¿no? Es difícil saber cuál de las cosas que recordaba eran ciertas y cuáles eran imaginación. Es verdad que el niño tiene esponja, o sea, asume cosas... ...pero te verá que imagina también, efectivamente. Y entonces, pues yo viví allí en Canarias hasta los cuatro o cinco años... ...en que mi padre se trasladó a trabajar a Madrid. Y allí es donde he hecho prácticamente el resto de mi vida. Mi infancia estudié en Madrid lo que era la EGB... ...y estudié también en Madrid lo que eran los dos primeros años del BUC. Luego mis padres, pues por un afán de formación, de enseñarme el mundo y tal... ...me enviaron un año a estudiar a Estados Unidos... ...que fue un año que a mí me pareció un poco duro. ¿Qué edad tenías entonces? Entonces, me fui con 15 y volví con 16. Y fue un año que me vino muy bien en muchas cosas, en muchos aspectos... ...pero por otro lado, yo lo pasé mal. Es decir, luego me ha dado un bagaje de vida. Uno aprende, pero aprende sufriendo. Exactamente, que a lo mejor en ese momento uno no hubiera ido. Esta es mi foto, esa carilla de Pipiolo tenía yo cuando estuve allí. Y bueno, pues en ese año, pues una de las cosas que me pasó allí fue precisamente el vivir... ...porque claro, niño español que ha vivido en España toda su vida, la fe católica se da por hecho. Y el llegar a un sitio donde la fe católica es una más y el enfrentarse a la existencia de otras religiones... ...de un ateísmo muy pronunciado, religiones muy extrañas además, desde el punto de vista de que... ...pues es una sociedad multicultural, con gente de Oriente, con gente de... ...una mezcla de culturas, de religiones, de modos de pensar... Exactamente, y luego también un laicismo militante muy chocante para mí en aquel momento... ...donde, por ejemplo, los profesores no te podían felicitar la Navidad. Estaba prohibido, era motivo de sanción para un profesor que te deseara feliz Navidad. Y digamos que aquello a mí me resultó demasiado pesado, entre la situación de no estar yo a gusto en Estados Unidos y eso... ...y cambié de colegio en mitad de curso, es decir, hice un semestre en un colegio... ...y el segundo semestre lo hice en un colegio de diocesano, porque era demasiado choque cultural para mí. Sí, tuve un poquito más de algo que has vivido en la infancia, porque tú siempre has dicho que tu realidad de la fe... ...la has vivido como algo tan normal y tan cotidiano desde pequeño. Yo desde que nací la fe ha estado presente en mi casa, se ha ido a misa todos los domingos, todos los festivos... ...nunca se ha puesto en dudas, se ha bendecido la mesa, nos han enseñado a rezar... ...y bueno, pues quiero decir que tanto para mí como para mis hermanos, la vivencia de la fe es una realidad central en nuestra vida. Nunca había habido un planteamiento de otra cosa. Exactamente, sí, incluso es decir que en el ambiente social en el que yo vivía en Madrid... ...pues tampoco teníamos conocidos que no fueran practicantes, tampoco es que fuéramos una gente cerrada... ...pero bueno, era así, también estamos hablando de hace muchos años y la sociedad pues se ha descristianizado mucho... ...pero en aquella época el ser católico practicante era lo normal. Yo recuerdo el cambio y lógicamente no era tanto, cuando yo vengo del pueblo, de la ciudad, no es muy pequeña... ...pero un ambiente que me movía siempre en torno a la parroquia y vengo a la universidad y me encuentro a compañeros... ...pues que no van a la edad de misa o que no son menos creyentes, pero vengo a Murcia y Murcia es una ciudad creyente por naturaleza... ...noto el cambio pero al mismo tiempo no es esto, cuando tú vas a un lugar como es Estados Unidos... ...donde es multicultural, donde cada uno parece que vive independientemente del otro... ...pues ahí a esa edad de 15, 16 años es un choque. También una de las cosas que sí que digamos aprendí o vi era lo que es la vida en parroquia, ¿no? A lo mejor yo en España pues la vida en parroquia, como digo, era una cosa social, muy normalizada y tal... ...y allí no, allí es una comodidad de gente que se acoge una a otra porque son los tuyos. Es como un poco de defensa también. Exactamente, es decir, es una sensación de familia que yo a lo mejor en la parroquia aquí en aquel entonces no tenía. En mi parroquia era donde íbamos a misa, pero a lo mejor participar de las actividades de la parroquia... ...una cosa pues que a lo mejor participábamos de los scouts y tal, pero no era una sensación tan de identificarse con la parroquia... ...como era en Estados Unidos. Era una situación de familia, de grupo, mi grupo. Sí, yo así como un ejemplo es, una imagen gráfica es como verte en el fuerte rodeo de indios por todos los lados. Pues era un poco esa sensación, ¿no? Llegabas a la parroquia y estabas en casa. Sí, sí. Y durante todo ese tiempo, tanto en el colegio como luego cuando vas a Estados Unidos, juegas a balofesto. Sí, vamos, el colegio en el que yo fui en Madrid, el Ramiro Maestu, es el colegio en el que se fundó un club que se llama Estudiantes. Estudiantes, pero no solo ha fundado Estudiantes, sino que ha fundado todos los gritos deportivos que hay en España. Puede ser también, sí, porque al ser un colegio y una... La institución de estudiantes... El instituto, los alumnos del instituto, los quinceañeros y tal, gente muy bullanguera, gente muy expansiva, pues claro, se centraba mucho en el baloncesto y bueno, yo era un poco pequeño, pero vamos, yo sí que fui jugador de las categorías inferiores y bueno, no era malo. ¿Jugaste con alguno que luego ha llegado a triunfar? Sí, lo que pasa es que yo creo que se han jubilado ya mucho todos, pero yo qué sé, con Pablo Martínez Arroyo, con su hermano, que no me acuerdo el nombre, pero Martínez Arroyo también, Francisco García, que jugó en primera división, ya no me acuerdo. Sí, algunos de ellos. Era el instituto revivio de maestros y el pabellón Magariños. El Magariños, que era donde nosotros hacíamos gimnasia. Ahí, o sea, estaba a lo mejor en media cancha, estaba entrenando el Interview Joits, que es un equipo de fútbol sala de primera división. Luego jugó también el Magariños, el Atlético de Madrid y Balomano. El Atlético de Madrid y Balomano, es cierto. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que yo tuve una adolescencia muy cercana al deporte, practicaba mucho deporte. Realmente, a lo mejor entrenaba todos los días de la semana, un par de horas. Y, bueno, pues el baloncesto durante mucho tiempo fue mi pasión. ¿Y qué supone el hacer deporte todos los días a nivel personal? Yo, por un lado, pienso que es una disciplina, una manera de organizarte el tiempo, porque yo tenía menos tiempo libre que otros compañeros, pero yo no lo viví así. De hecho, para mí el tiempo libre era estar jugando al baloncesto. Cuando no tenía que entrenar, pues me iba a jugar al baloncesto y era mi momento de relajarme, de centrar mis prioridades, de centrar mi vida. Pero normalmente la gente ordenada tiene más tiempo. Sí. El que no es ordenado pierde todo el tiempo. Bueno, yo no soy muy ordenado, ¿eh? Yo tengo una... Pero me ha ayudado. Exactamente. Esto es una... Precisamente yo creo que si no hubiera tenido una base de disciplina en este sentido, pues probablemente hubiera sido mucho más catástrofe todo lo que hubiera sido mis estudios. Pero bueno, esto me sirvió. Y luego en Estados Unidos, pues también, si veis la foto, parte del choque cultural se ve que los blancos estamos a un lado y los negros y el asiático están en otro. Un asiático y negros a un lado. Y eso no es intencionado. Es decir, salió así. Y salía. Entre ellos no se podían ni ver. Yo, como digo, en España en el año 91 no había prácticamente inmigración. Éramos todos de la misma raza, de la misma religión, de la misma cultura. Y esto, pues es una cosa... Yo recuerdo el 54 y el 52 tuvieron una pelea a tortas en un entrenamiento. Y bueno, pues es una cosa... No entendían nada. No, yo no lo podía comprender. Que dos que eran del mismo equipo se pegaran entre ellos. Y bueno, se insultaban con insultos racistas. Y bueno, pues es una situación que es muy difícil de entender. Incluso hoy en día me cuesta pensar que gente que convive desde pequeños en el colegio y tal, pues por el color de su piel se enfrenten. Es que me parece muy incomprensible. Pero bueno, supongo que si eres de allí lo entenderás. Y vuelves de Estados Unidos, continúas tu formación y tiene que llegar el momento en el que dices, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y tú has vivido padres, abuelos, médicos. ¿Y a ti estaba esa vocación de medicina desde siempre? Yo quería ser militar desde siempre. Yo, mi idea... Por cierto, has dicho, tienes imágenes de pequeño, que no sabes si era ficción, y esas imágenes realmente hay, imágenes militares, imágenes de algo que coincidió en aquel tiempo de lanzamiento. Claro, yo vivía en Arrecife cuando se entregó la provincia española del Sáhara a Marruecos, cuando fue la Marcha Verde y, claro, la Marcha Verde se firmó un acuerdo, pero luego hasta que se evacuó todo lo que había, todo el material militar y todo el personal militar que había en Canarias, pues eso, o sea, perdón, en Canarias, en el Sáhara, eso fue por Canarias. Entonces, yo sí recuerdo, tengo la imagen de mi padre conduciendo, llevándonos al puerto, a ver desembarcar los vehículos militares, que a lo mejor es una foto... La isla más cercana... Sí, está al lado. Al lado de Sáhara. Que yo, a lo mejor es una imagen de una foto que he visto, pero yo me acuerdo de verme ahí en el coche, en la sillita de bebé, viendo... Y ver coches militares desembarcando. Y quedarme extasiado y decir, yo quiero ser eso. ¿Qué pasa? Pues que los padres saben mucho. Y a veces cuando uno es adolescente y tiene 18 años, piensa que él lo sabe todo y que sus padres no tienen ni idea, pero mi padre me aconsejó muy seriamente, como le había aconsejado a él también el suyo, porque mi padre tampoco había querido ser médico de primeras, que hiciera medicina. Y a mí, pues, no es que me pareciera mal hacer medicina, lo que pasa es que yo quería ser militar. Entonces, y no médico militar, yo quería ser militar. Que, pues gracias a Dios, hice caso a mi padre. Y, bueno, pues, gracias a haber hecho medicina, pues he vivido unas cosas que si hubiera sido militar no hubiera podido vivir. He aprendido ciertas cosas, he tenido relación con mucha gente, he podido ayudar a gente en situaciones dramáticas. Y, por otro lado, pues, no hay que negarlo. O sea, los recursos económicos que tiene un médico no son los que tiene un militar. Gracias a eso, pues, puedo tener una familia de cuatro hijos y haberles dado todo lo que han necesitado y que necesiten de ahora en adelante. Y luego, al ser médico, pues encontraste a tu mujer. También es verdad. Porque la conociste en el hospital. Sí, estando yo de médico en el Hospital Clínico de Madrid, que era donde hice mi residencia de médico de familia, pues un día me dicen que tengo que visitar a una enferma que he ingresado. Y entro y yo, pues, me quedé, la vi y me quedé enamorado. O sea, me dio una vergüenza porque no me atreví ni a acercarme a ella, me puse colorado. Ella dice que qué médico más antipático y más tonto. Porque, claro, un médico que ni te explora. Pero, ¿cómo la iba a explorar? Si es que me... Te daba un corte... Me daba una vergüenza tremenda, sí. Entonces, bueno, pues... O sea, eso llama flechazo, amor a primera vista. Era un momento de mi vida en el cual yo estaba un poco perdido porque había... Pues no estaba tampoco muy contento con mi situación personal. No llegué... O sea, no me aparté de Dios, pero sí que era una en la que mi fe se había enfriado. Digamos que yo culpaba a Dios de algunos problemas que yo tenía en mi vida personal. Y decía, yo llevo toda la vida rezando, yendo a misa y siendo bueno. ¿Y por qué me tiene que pasar a mí esto, no? Sin entender lo que es la cruz. Eso es lo que nos pasa cuando no entendemos. Cuando las cosas van normal y bien, ¿por qué tiene que ir ahora mal? Las cosas tienen que ir mal al malo, pero no a las buenas personas. Sí, no. Eso exactamente. Es decir, bueno, es que la justicia divina, ¿no? O sea, no se acopla a lo que yo pienso. Es que Dios se equivoca. Sí. Y no es así, ¿no? Pero en ese momento, pues, uno lo piensa. Y era un momento malo de mi vida. Yo, pues, dudaba. No sabía así irme. A estudiar, o sea, a estudiar, a terminar la... Porque yo quería haber sido traumatólogo, como es mi padre. Pero, bueno, por circunstancias, pues, no saqué la plaza del MIR para hacer traumatología. Entonces, bueno, me quedé con medicina de familia. La repetí el año siguiente, pero no estaba para estudiar. Estaba la cabeza en otro lado. Y, bueno, es un momento de mi vida un poco descentrado. Y, bueno, pues, el Señor me regaló el conocer a mi mujer. Que ha sido, fue también un cambio radical en mi vida. Porque, bueno, yo la vi, estuvimos, como digo, fui su médico durante dos días porque yo no era capaz. Le dije, tío, por favor, atendés a otro. Exacto. Pero yo quiero seguir viéndola. Claro, exactamente. De hecho, bueno, cuando dejé de ser su médico ya no tenía ningún problema de entrar a verla. Porque ya podía ir cuando quisiera. Lo que no podía era, como era mi paciente, estarme toda la mañana con ella y no atender a los demás. Me imagino que entonces el tiempo de noviazgo también fue breve. Sí, porque ya éramos mayores. Yo tenía 27 años, me parece, y ya tenía 26. Y, bueno, yo ya estaba terminando la residencia. Terminé la residencia esos dos años. Y enseguida que terminé la residencia, tuve la fortuna de que me llamaron del hospital de Lorca para trabajar una interinidad. Y eso ya me daba una garantía económica de poder mantener una familia. Con lo cual, tal cual me llamaron, en ese mismo momento, llamé mi mujer a mi novia entonces y le dije, oye, que nos casamos. Y desde entonces estás en Lorca, en el hospital Rafael Méndez, en urgencias. En urgencias todo el tiempo. Desde entonces, ¿son cuántos años ya? Desde el 2003, pues son 19. 19 años. No han hecho 19, hacen este verano. Y, lógicamente, pues te tienes que tragar años después y se van a cumplir 11 años. Se están cumpliendo en estas fechas. Sí, el 11 de mayo. 11 de mayo, efectivamente. Se están cumpliendo 11 años de los terremotos. ¿Cómo viviste eso desde dentro, en el hospital? ¿Estabas de guardia ese día? No, ese día estaba saliente de guardia. Había tenido guardia el día 10 y me iba a Sevilla a un congreso el día 11 por la tarde. Entonces, bueno, el primer terremoto fue como a las 5, el segundo como a las 7, creo recordar. Cuando fue el primer terremoto estábamos en casa toda la familia y fue un terremoto gordo, pero bueno, no fue como el segundo. Y entonces, bueno, una vez pasó el terremoto, digamos que hicimos las actividades normales, llevar a los niños a las actividades extraescolares, etc. Pero en ese momento, pues la gente dijo que viene otro terremoto, que viene otro terremoto. No sabemos muy bien por qué lo dijeron ni en base a qué, pero bueno, cundió ese pánico. Entonces, recogimos a los niños y estábamos en el que conozca Lorca, en la plaza de Colón, que es una plaza bastante grande, al lado del Colegio de San Francisco. Con lo cual, pues no hay riesgo de que se te derrumbe nada encima. Y ahí pasamos la tarde y de repente vino un pedazo de terremoto tremendo. Después de ese terremoto, yo viendo a mi alrededor que se habían caído cornisas, que había gente herida, que había... Porque es verdad que fue una situación muy apocalíptica. De repente, de estar todo normal, pasas a ver gente herida grave, gente con un montón de maulladuras, cornisas caídas por la carretera. Era una situación que cuando ves las imágenes de... Yo cuando veo ahora las imágenes de las guerras de Ucrania o de cualquier otro lado... Sí, en Ucrania, lo ves. O sea, lo veo, claro, no lo ves como en una película, lo ves como lo que esta gente está viviendo. Y eso estaba viendo en la zona, digamos, donde afectó un poquito menos, que era en esa zona de la plaza de Colón, pero el barrio de la Viña, aquello sí era casi Ucrania. Sí, el barrio de la Viña quedó destrozado. Y no solo, lo que pasa es que en el barrio de la Viña hubo más muertos, porque por lo que fuera estarían en la calle o les cayeron las cornisas encima, pero vamos, toda la ciudad quedó afectada. Y en ese momento, como digo, yo lo primero que hice fue acercarme a un policía municipal y decirle, mira, soy médico, ¿dónde ayudo? Mi mujer se quedó con las niñas y el policía municipal me indicó que había un... En la avenida de los Mártires, que se llamaba Juan Carlos I, había cerca de un supermercado, se había organizado como un puesto de control o lo que fuera, y fui para allá. Y allí pues ya me puse a disposición de la policía, que la policía no sabía muy bien qué hacer. En ese momento estaban ahí. Nadie ha vivido esa experiencia. Exacto, es decir, yo tampoco sabía qué hacer, pero bueno, cuando ya sí que llegaron los de protección civil, pues me trasladaron en ambulancia al hospital y ya me dediqué a lo que fue la evacuación del hospital, porque el hospital como edificio afectado... El hospital estaba afectado. Exactamente, estaba en riesgo de derrumbe y tuvimos que hacer los traslados. Y yo, es verdad que personal que hubiera sido dañado por el terremoto solamente atendía a un niño, que fue uno de los niños cuya madre murió, que murió protegiéndoles porque los puso debajo de él. Sí, sí, recuerdo el caso que se comentó, sí, efectivamente. Protegió con su cuerpo al niño y ella. Con su cuerpo y con su vida, protegió a sus hijos, que Dios la tenga en su gloria. Y recuerdo pues eso, trasladar a ese niño que estaba grave, con una fractura craneal, una fractura de cadera, etc. Pero el resto de traslados que hice verdaderamente fueron de pacientes que estaban ya ingresados en el hospital. Y luego por la noche, cuando ya se había terminado el traslado, yo estaba saliente de guardia, pero uno no tenía ni sueño, ni cansancio, ni hambre, ni nada. O sea, en esos momentos tu cuerpo funciona... El cuerpo funciona de otro modo, es una máquina que... Y además las ganas de ayudar, que eso está en todos nosotros. Sí, entonces yo recuerdo eso, nos montamos un compañero y yo en una ambulancia del 061 y fuimos por los barrios altos de Lorca, pues repartiendo mantras, medicinas a la gente que se había quedado sin medicinas, pues los diabéticos que necesitaban insulina y la tenían en su casa y no podían entrar, pues administrando ese tipo de cosas. Los barrios altos de Lorca son una zona, pues, deprimida económicamente y bastante conflictiva y yo tampoco tenía ese contacto con esa realidad, ¿no? También es otra de esas cosas que... Como experimenta uno también que la gente se mueve, solidaridad te hace llevar, te hace... Exacto. O sea, que el ser humano lleva dentro de sí la capacidad de bondad. Y el señor te pone delante de realidades que uno no conoce y dices, madre mía, yo estoy ahí viviendo en mi sofá tranquilamente y esta gente vive con lo opuesto. Te lo reaccionas. Sí. En ese tiempo, bueno, pues lleváis casados 20 y algún año, ¿no? 20 años, 20... Lo mismo que viviendo aquí, 19. 19 años. Y, bueno, habéis tenido dos hijos naturales y dos hijos que cogéis, ¿no? Biológicos. Biológicos. Naturales era otra cosa. Quería decir, biológicos. Es decir, porque tienes cuatro hijos. Sí, tenemos cuatro hijos. Pero llega un momento, ¿cómo es esta situación? ¿Cómo se ve esta situación? Vale, pues... Tenéis primero una niña, Mercedes. Mercedes. Sí. Cuando yo conocía a Mercedes, mi mujer, ella trabajaba en un centro de protección de menores de Madrid. Y, otra vez, el señor me pone en contacto con una realidad que yo no conocía, que era la de los... Bueno, la conoces porque sabes que existe, pero la de los menores que, por desgracias de la vida, porque sus padres están en la droga o lo que sea, pues no tienen ningún futuro en realidad. O sea, están en situación de protección hasta que cumplen cierta edad y luego están en la calle abocados a una vida de... o de delincuencia, de prostitución o de miseria. Y, claro, yo ante aquello, pues me rebelé. Y, entonces, siendo novio, ya le dije a Mercedes que cuando nosotros estuviéramos casados acogeríamos niños. Ella había tenido la experiencia de haber pasado una Navidad con un niño de su hogar, una niña creo que era, que eran cuatro hermanos y que cuando llegó el momento de darlos a familias los separaron y los hermanos sufrieron muchísimo. Entonces, yo le dije, tú no te preocupes, que nosotros cogemos un grupo de hermanos. Y son, pues, mi hija Sita y mi hijo Tomás, que son ahí los dos más mayores. Tomás está al lado de mi mujer y Sita está a mi derecha. ¿Ya teníais a Mercedes? Sí, Mercedes tenía un año. Un año. Y, entonces, acogéis a dos hermanos que tenían entonces... Nueve años la niña y diez el niño. Nueve y diez. Y, bueno, pues el acogimiento es muy bonito. No es adopción, es acogido. En ese momento no. Luego, si quieres, lo explico así rápido, pero... Tampoco es lo importante porque... Sí. El tema fue que el acogimiento, pues, tú vas a ver a los niños, es un poco como un noviazgo. Vas a conquistarles, te pones tus mejores galas, vas guapo, les llevas a sitios chulos, les regalas cosas y tal, como para gustarles. Ellos están deseando que haya alguien que les quiera. Pero tú también estás deseando quererles. Y, entonces, pues, es una fase muy bonita. Duró poco porque realmente a nosotros nos sorprendió que en prácticamente tres semanas ya les mandaron a vivir con nosotros. Y fue, pues, nada, una experiencia maravillosa con sus más y sus menos, porque los adolescentes son adolescentes, sean acogidos, sean tuyos, sean todo. Y, bueno, en general una vida muy... Vamos, yo muy agradecido al Señor por haberme permitido cuidar de mis hijos. Y cuando se hicieron mayores de edad, pues, ya los adoptamos por temas legales que eran... Y luego, un par de años después, nace Lola. Lola nació cuando llevaban dos o tres años en casa. Y, pues, nada, Lola es otra bendición. Una niña súper inteligente, súper despierta. Mercedes también, claro, pero... Y tenéis un nieto. Tenemos un nieto, sí, tiene tres años. Tres añitos. Vive ahora en casa con nosotros y, bueno, es la alegría del juguete. Me decía un amigo, me decía un amigo, que hay que tener siempre un niño pequeño en casa. Sí, yo también. Siempre. Que te cambia la vida llegar a casa con preocupaciones y ver una vida que están haciendo. Cuando uno ve que, que, eso, que hay problemas en el trabajo, que hay problemas en el mundo, y que no tienen, como que te da un poquito de desesperanza todo ver la sonrisa del niño y dices, pero si es que con esto, ¿cómo no voy a luchar? Luis, como se nos avanza el tiempo y queremos llegar a un momento también importante, porque, fíjate, hasta ahora tu vida es una vida que podría repetir mucha gente que nos esté viendo muy normal. Es una vida de, bueno, de trabajo, con unas ilusiones de futuro, que no se cumple en esa parte militar, pero ahora se van a cumplir. Que eres médico, que estás trabajando, que te sientes útil, que, bueno, que vives una experiencia con lo de Lorca de sufrimiento, pero te sale a ayudar a la gente, que tienes una familia, que todo va fantástico. Pero hay un momento en el que hay una doble realidad en tu vida. Aparece la posibilidad de ser militar y aparece una posibilidad en un momento concreto que te invitan a hacer una experiencia y dices, Dios mío, lo que me he perdido hasta ahora de vivir realmente el cristianismo. Yo lo vivía, pero me he perdido, y sobre todo, de vivirlo como pareja. Pues vamos a las dos cosas porque son claves. Lo de militar lo hago muy rápido porque, bueno, existe una figura en España, en el ejército español, que es la de reservista voluntario, son civiles que aportan su experiencia laboral y personal a las Fuerzas Armadas. Es como un compromiso parcial, yo voy aproximadamente cinco o seis semanas al año y estoy encantado. Digamos que eso ha servido para que yo pueda, esa vocación militar que yo tenía. Cinco o seis semanas al año. Sí, por ejemplo, ahora voy en julio y luego pues voy en diciembre. Esa vocación que yo tenía, pues verla satisfecha. Y respecto a la experiencia del matrimonio, yo tengo unos amigos que ellos tenían un matrimonio con muchas dificultades entre ellos, no se llevaban bien, sin que hubiera ningún motivo, es decir, no había ningún problema gordo, simplemente que las circunstancias de la vida, las convivencias, el estrés, el poco tiempo y tal, pues les había llegado a un distanciamiento tal que al final eran prácticamente enemigos. Pues siendo ambos amigos nuestros, entre ellos se llevaban peor que nosotros con ellos. Y en un momento de desesperación o de lo que fuera, pues buscaron ayuda en una cosa que se llama Proyecto Amor Conyugal, que es un método de enseñar a los matrimonios a amarse, a los matrimonios cristianos a amarse como Dios lo pensó, puesto que el matrimonio es un sacramento y es una maravilla, pero es objeto de chistes, es objeto de situaciones. Como dice uno, ¿cuál es el mayor enemigo de un matrimonio? Dice, de una pareja, pues el matrimonio. Se casas y son los chistes malos. Sí, pero es como la sociedad lo vive en realidad, es decir, que te casas y te has acabado la vida y cosas así, cuando no es así. Y lo triste es que la gente se casa enamorada y queriéndose, pero si a uno le enseñas cómo quererse, cómo es debido... Cómo pasar del enamoramiento al amor y todos los días ser nuevo. Exacto, y cómo ese amor no puede hacer otra cosa que crecer cuando lo haces bien. Entonces, bueno, pues estos amigos, como digo, se apuntaron al Proyecto Amor Conyugal, su matrimonio cambió, pero como de una cosa que dices, pero ¿cómo es posible? ¿Qué os ha pasado? Sí, sí, pero en un fin de semana, me parece que fueron a Córdoba, os habéis ido dos días a Córdoba y sois otros. Y nosotros no vivíamos esa situación de un matrimonio destruido y de un matrimonio enfrentado, estábamos muy felices, pero bueno, ellos nos insistieron en ir... Estuvimos aquí a... A Gloria, efectivamente. A Gloria, que alguien quizá pueda recordar, efectivamente. Estuvo ahora, bueno, no sé, en marzo, me parece que fue. Pues, bueno, Gloria fue precisamente la que se empeñó en apuntarnos y como digo, yo no tenía mucho interés porque no veía que fueron... El nuestro máximo no tiene problemas. Exacto, no tiene problemas. Y bueno, fuimos a hacer el retiro, estuvimos en Salamanca, y es verdad que no descubrí ningún problema oculto que no tuviéramos. Es decir, éramos un matrimonio que hacía las cosas, pues un poco como lo que decía yo, desde pequeños habíamos rezado, pues yo desde que conocí a mi mujer hemos llevado el matrimonio bien, nos hemos respetado, nos hemos querido, pero qué lejos estábamos de lo que es un matrimonio cristiano como debe ser. Entonces, claro, pues ahí uno aprende a amarse, aprende a renunciar a sí mismo, aprende que el matrimonio no es que mi marido o mi mujer me haga feliz, sino que yo estoy aquí para entregarme por mi marido y por mi mujer. No soy yo el centro y me tienen que ayudar, mi mujer me complementa, sino que yo soy quien debo amar entregarme, y ella lo va a descubrir igual. Sí, y luego, pero si no lo descubre, pues no lo descubre. O sea, yo tengo la suerte de que sí, y yo diría que en la totalidad de los casos, pero si hubiera un caso en el que no, aún así el sacramento del matrimonio, lo bonito del matrimonio, es que yo me puedo entregar por mi esposa, no que mi esposa me lo devuelva. Entonces, cuando uno entiende eso, cambia muchas cosas, y además es que se te abre, o sea, es que es como una vida totalmente nueva, es una felicidad y una paz. O sea, que aconsejas perfectamente que cualquier matrimonio vaya bien, o vaya medio bien, o... Vamos a ver, yo es que... Y que quiera descubrir qué es. Exactamente, lo primero que quiero decir a los matrimonios que nos oigan, especialmente a los que estén en dificultades, es que la Virgen nos quiere a todos juntos, y va a ayudarnos y nos va a dar la gracia, porque nuestro sacramento tiene gracia, tiene una gracia muy potente que no sabemos emplear. Entonces, si volvemos a nuestro matrimonio y lo usamos como es debido, nos va a proporcionar la gracia para vivir el cielo en la tierra, dentro de nuestro matrimonio. Luego, pues seguiremos teniendo problemas en el trabajo, nos seguirán enfadando los atascos, nuestros hijos se suspenderán... Y si tú lo vives bien, y si tú vives tu matrimonio, tú eres feliz, y si eres feliz, lo que tocas también lo haces feliz. ¿Vuestros hijos notaron el cambio, también en vosotros? Bueno, nuestros hijos han notado un cambio, vamos, nuestros hijos han dejado de vernos discutir, bueno, tampoco es que nos vieran discutir, pero quiero decir, nuestros hijos han visto que lo que diga papá es lo que diga mamá, porque estamos juntos en todo, porque no tenemos un criterio que... Es lo que tú decías antes, es que una mirada ya lo dice todo, y antes teníamos que explicarnos las cosas. Claro, y además es que ya no tenemos un criterio que imponer al otro, es decir, si mi mujer piensa que la niña tiene que estudiar ciencias, y yo pienso que tiene que estudiar letras, pues no es una guerra a ver quién gana, es rezamos, rezamos, hablamos, pedimos inspiración, y lo que el Señor nos ponga en el corazón, y si es lo que yo digo, pues bien, y si es lo que dice ella, pues bien, porque el Señor nos lo pone en el corazón. No es sin poner nada a nadie, sino que es una opción de decidir juntos y disfrutar. Hemos visto una serie de viajes, de caminatas, de senderismos... Bueno, a mis hijos les encanta el campo, sobre todo a Lola, y entonces, bueno, pues esto fue al final de la pandemia, yo creo cuando ya se empezó a poder salir, en el Valle del Ricote vinieron mis suegros, que están allí. Impresionante esa zona. Y ahí está toda mi familia y mi sobrina, que vive en Luxemburgo, pero que se vino a pasar unos meses con nosotros para practicar el español, porque su madre es francesa. Pues entre todas las fotos, hemos visto una última, y que estáis los dos en un primer plano, pero me gusta que terminemos con una, que fue yo creo que una de las últimas convivencias que habéis vivido también, porque ahora servís a Proyecto Amor Conyugal, en las convivencias, y habéis vivido y viviste también un poco una renovación de esas promesas, ¿no? Aquí estáis en grupo... Bueno, este es el grupo... Aquí está esa foto. Este es el grupo de Proyecto Amor Conyugal de Murcia, y esta es la foto que hicimos una renovación de las promesas matrimoniales, y bueno, pues es un momento muy bonito. Digamos que después, como uno de los puntos culminantes de la convivencia, porque son tres días, y en este momento ya uno ha renovado el corazón bastante. A lo mejor el primer día uno llega y se piensa, aquí yo qué hago, toda esta gente rara, pero el segundo día te toca el corazón muy, 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 mucho, y estás deseando hacer esto, y esto cuando lo haces, pues te acerca a tu esposa, y además es como un... Digamos que como tú has aprendido a renovar tu matrimonio, es como el punto en el decir ya, a partir de ahora que ya se renova el matrimonio, lo prometo otra vez, y ahora ya sí de verdad. Es que ahora vuelves a decir la frase que dijiste hace 19 años, o 16, o 25, y ahora lo digo conscientemente y con ganas de que esto se viva, porque cuando lo he vivido seré feliz, y ahora lo tengo bien claro. Claro, y sabiendo que cuando dices en la... ¿Cómo se llama esto? En las aligrías y en las penas. En las adversidades y en la prosperidad. Exactamente, pero que las adversidades no es voy a tener que aguantarme contigo, es decir, voy a quererte en las adversidades, y eso me va a hacer mucho más feliz, y va a hacer que las adversidades no son menos, porque son las mismas, pero las vamos a llevar de otra manera. Pues ha sido un placer, Luis, volver a hablar contigo, recuperar un poco esto, y yo creo que el mensaje está claro, es un mensaje de alegría, aquí está prácticamente la familia, un mensaje de alegría para nuestros invitados, y si lo ha sido para él, lo puede ser para cualquiera de ustedes. Dios es amor, y Dios es presente en nuestra vida de muchos modos, con una vida normal, natural, vivida religiosamente desde pequeños, sí, pero hay momentos en la vida en que Dios nos concede esos regalos que esperamos, y nos concede, pues como en este caso con Luis y con Mercedes, pues poder vivir su matrimonio años después, como algo nuevo, como algo totalmente diferente, y que bueno, si ellos van a estar felices, todo el que esté con ellos lo va a ver, ellos lo descubrieron en otro matrimonio, en Antonio y Gloria, y a partir de ahí también su vida, pues no vamos a decir que cambió, pero sí entró en una dinámica nueva, mejoró, mejoró. Pues muchas gracias Luis, y a ustedes muchas gracias señores y señores, ya lo saben, cada miércoles aquí estaremos, luego pueden buscarnos en las redes sociales, o pueden buscarnos en YouTube, que ahí están todos nuestros programas. Buenas noches, y hasta el próximo miércoles, sean felices. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!